Radio Actividad Ver Ahí va La vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo Es una página web, un periodico mensual, un editorial, una cátedra, un bar Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida La vaca es comunicación, ida y vuelta Ahí va Decimú, no te calles, decimú, como se te cante, como te salga, como puedas Decimú para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu Ahí va Por fin voy a decir lo que quise decir siempre Hola, hola, un, dos, tres, probando ¿Se escucha bien allá atrás? Hola, hola, un, dos, tres Bueno y de última, decimú Nunca va a ser posible imaginar una sociedad con ricos y pobres Con oprimidos y opresores Con explotadores y explotados Donde no juegue la represión No podemos tolerar que se mate a un chico, que desaparezca una persona Sin que permanezca Estamos con nuestras vidas naturalmente y normalmente Las reformas de las fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática No tener dictadura es una gran cosa No es lo mismo estar en un gobierno democrático o constitucional Hay hechos que no tendrían que volverse a cometer Y sin embargo suceden Estamos hablando de desaparición forzada de personas Y de fusilamientos como los que conocemos como casos de gatillo fácil Y de tortura sistemática en cárceles, comisarías y otros lugares de detención Y de detenciones arbitrarias, secuestros, extorsiones, amenazas, aprietes Decimú Decimú Siempre me pareció que hay expedientes judiciales que parecen novelas de suspenso O a veces novelas de terror Tengo el expediente que armó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sobre el caso de Iván Torres Iván, en el año 2003, tenía 26 años Estaba en Comodoro Rivadavia Trabajaba en la construcción Como le pasa a muchos jóvenes La policía, a Iván y a sus amigos Los rigoreaba o trataba de reclutarlos para trabajar para la misma policía O sea, cometiendo delitos A lo mejor un extranjero no entiende esto que parece tan raro o tan paradójico Esto que estoy contando Pero todos sabemos de qué se trata Leo el expediente Iván Eladio Torres, al igual que sus amigos, era vigilado por la policía de Comodoro Rivadavia Y con frecuencia detenido y llevado a comisarías de la provincia de Chubut En especial a la comisaría seccional primera Sigo leyendo el expediente un poquito más adelante Dice por ejemplo En septiembre de 2003 Policías de la comisaría seccional primera Detuvieron a Iván Eladio Torres Y lo llevaron a un paraje desolado De las afueras de la ciudad Conocido como kilómetro 8 Donde lo sometieron a un simulacro de fusilamiento A partir de eso el expediente sigue explicando Cómo fue la situación Y dice Aproximadamente a las 18 horas del 2 de octubre de 2003 Iván Eladio Torres se encontró con sus amigos en Plaza España De la ciudad de Comodoro Rivadavia Donde permanecieron hasta cerca de la medianoche Y si uno sigue adelantando un poco las páginas de este expediente Dice Iván Eladio Torres fue visto por última vez En las primeras horas del 3 de octubre de 2003 Por Luis Patricio Oliva y Gerardo Atilio Polín En la Plaza Brito Y por David Ayres En la comisaría seccional primera Donde en esas fechas se encontraba detenido O sea Iván fue visto por última vez En una comisaría Iván Torres está desaparecido Y luego murieron 6 de los testigos del caso Todo derivó En una investigación Juicio y sentencia De la Corte Interamericana de Derechos Humanos Contra el Estado Argentino Y ahora estamos en contacto con la abogada de la familia Verónica Heredia Ya vamos a escuchar también a María La madre de Iván Torres Verónica está en Comodoro Rivadavia En este programa Que va a pasar también por Buenos Aires Y por Washington Tomando distintos testimonios Pero doctora Verónica Heredia ¿Cómo describirías actualmente El caso de Iván Torres? El caso de Iván Es un ejemplo de la impunidad Porque Iván desaparece Producto de una práctica sistemática De violación de derechos Por parte del personal policial Esta violación de derechos Que es estructural En la fuerza policial Ya sean provinciales O federal Tiene un apoyo del poder político Porque hoy Las fuerzas policiales Es la rama armada Del poder político Y luego Un silencio Del poder judicial Entonces Iván Desaparece El 2 de octubre del 2003 Pero ya venía siendo Fidado De manera sistemática Y permanente Durante mucho tiempo Por la policía De la provincia de Chibú Que finalmente Termina en una desaparición forzada La práctica Esa práctica sistemática Estructural Que fue reconocida Por la Corte Interamericana De derechos humanos En el caso de Iván Es la misma Que se produce En el caso De Walter Bulaccio Que también Hubo una sentencia De la Corte Interamericana El 18 de septiembre Del año 2003 Por eso Nosotras Sostenemos Que Iván La desaparición de Iván Es la muerte De la impunidad Porque Iván Desaparece El 2 de octubre Del año 2003 Y unos días antes El 18 de septiembre Del 2003 La Corte Interamericana Estaba condenando Al Estado de Argentina En el caso de Walter Bulaccio Por estas mismas prácticas Que llevaron A la desaparición de Iván Porque hoy Las fuerzas policiales Es la rama armada Del poder político Y luego Un silencio Del poder judicial Estamos hablando Con Verónica Heredia La abogada De la familia De Iván Torres Y Verónica Quisiéramos saber ¿Cuáles son las últimas Novedades Que se pueden Contar sobre el caso? El 20 de diciembre Del año pasado A pesar que Se había dictado La orden De la Corte Interamericana De buscar a Iván Como nadie lo buscaba Y teníamos Impuesta De dónde está Entonces presentamos Junto a su mamá Y a la mamá de Iván Un avias corpus Este avias corpus Lo presentamos Contra la presidenta De la Nación Argentina Contra la jueza Y el fiscal Que llevan adelante La causa En un primer momento Nos repasaron Esta petición Y ahora La semana pasada El 21 de septiembre La sala cuarta De la Cámara De Casiación Penal Hizo lugar A esta petición Entonces Un representante Del Poder Ejecutivo Nacional Un representante Del Poder Ejecutivo Provincial La jueza Y el fiscal Se tiene que sentar Frente a María Y le tienen que decir Quién Cómo Y dónde Se busca Iván Esto Entendemos que Sería Muy importante Fundamental Que se pudiera Concretar esta audiencia Que todavía Todavía no sabemos Cuándo Va a ser Ni dónde Pero El hecho De haber Logrado Por la fuerza De María De seguir pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Y buscando Cómo pedir Y a quién pedir Que se sienten Todos los responsables A darle una respuesta Eso por lo menos Es un alivio Menor Estamos hablando Con Verónica Heredia La abogada De la familia De Iván Torres Hablamos de desapariciones Pero obviamente No es lo mismo La dictadura Que la democracia Lo explica Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Línea fundadora No tener dictadura Es una gran cosa Porque la impunidad Que reina Durante un estado De dictadura Es total Y no es lo mismo Estar en un gobierno Democrático O constitucional Hay otros mecanismos Para denunciar Y para defenderse Y hay otros caminos Y ojalá nunca más Tengamos dictadura En nuestro país Pero hay hechos Que no tendrían Que volverse a cometer Y sin embargo Suceden Tenemos que seguir trabajando Para que Si en nuestro país No haya más impunidad Volvemos En dos minutos Para seguir hablando Del tema De Iván Torres Y otras situaciones Que están ocurriendo Actualmente En la Argentina Decimo Palabras como puente 2012 Año de la vaca de fuego Entra a www.lavaca.org Y arde con nosotros Miramos series En la computadora Intercambiamos mensajes De texto Con la televisión Enviamos videos Por celular La tecnología Y funcionó El sindicato También Ahora estamos Junto a los trabajadores De televisión Servicios audiovisuales Interactivos Y de datos El sindicato Está con vos En tu capacitación En tu salud En tus derechos SatSight El sindicato De las nuevas tecnologías Estamos con vos La vaca editora Libros que muerden Podés comprarlos A las mejores librerías O hacer clic En www.lavaca.org Y te lo mandamos Por correo Libros que muerden Si trabajás En el estado Municipal Provincial O nacional Sabés que tenés Donde informarte www.eltrabajadordelestado.org El sitio web De la Asociación Trabajadores del Estado Noticias Opinión Entrevistas Videos www.eltrabajadordelestado.org Desde 1925 Presentes En la defensa De los derechos De los estatales Argentinos Asociación Trabajadores del Estado Tirate a la pileta Tirate a la pileta Decimú Al aire Para respirar Buena onda Y aquí se viene Nuestro espacio De poesía Que es tan fuerte Tan creativo Tan talentoso Tan 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 Con tanto Tan tan Parece un campanazo Pero en realidad Se viene El poeticazo Contra la cultura Contra la inercia Contra la ley de gravedad Contra la contrariedad Contra la cultura Oficial Contra la copia A favor De la libertad Y sobre toda mente Contra Lo irremediable Poesía Diciendo Lo casi tonta Jamás Son dos patologías Que no se llevan Muy bien Una es Absolutamente Crónica Que es La estupidez Y la locura Suele tener Periodos De lucidez Así lucida Marisa Wagner Que aparte De brillar Estas simplicidades Jugaba Con los espejos Y escribía Cuando se toca fondo Y se mastica el polvo Te das cuenta Aprendes Que aún No lo has perdido todo Que hay más Para perder Que el fondo En realidad No tiene fondo Que aún se puede Descender Y descender Se piensa Que ya no se puede Estar más solo Y sin embargo Si se puede Hay más soledad Se lo aseguro Pero un día Un día cualquiera Se te da por mirarte En el espejo No abundan Los espejos En el manicomio Por razones obvias Se me ha dicho No importa El espejo Del que hablo Está en otro lado Adentro Y te das cuenta Por ejemplo Que tenés dos piernas Te las mirás Las sometés a prueba Y te vas a dar una vuelta Por el parque del hospicio Y te cruzas entonces Con otro espejo Que deambula Más valioso Y fidedigno Y acá es La revelación Que voy a estar sola Si somos Mil setenta Locos Acá dentro Y cuando nos juntamos Los espejos Uno le da coraje Al otro Y resistimos La subestimación La discriminación Los abandonos Pero bueno Estas Ya no son Cosas de locos We only said goodbye With words I died a hundred times You go back to her And I go back down We only said goodbye With words I died a hundred times You go back to her And I go back down Marisa Wagner Y sus juegos De espejos Esos juegos Que salvan La vida O que nos salvan De volver Esta vida Un deambulatorio A cielo abierto Y nos la salvamos Aún Contra todas Las probabilidades A favor De todas Las patas físicas Porque la poesía La maga Brota insospechada De esos Corazones valientes Para traer La extraordinaria Lucidez A este desmundo La extraordinaria Marisa Wagner Lucida Y luminica Y su doctor No sabe Que pastilla Tomarse Cuando ella le dice Doctor Estoy amando Esto también Irá a la historia Clínica Muchos abrazos Y barriletes Esperando Que Marisa Wagner Poetaza Guerrera Liber Mujer Ande Encontrando Un más allá Sin doctores Sin hospicios Lleno de cómplices Y de amores Fue Daniel Andújar Con su poesía Diciendo Mu Seguimos en Decimú Hablando hoy De los casos De los casos De desapariciones En democracia En la república argentina Estamos hablando Por skype Con Comodoro Rivadavia Con la doctora Verónica Heredia Abogada de la familia De Iván Torres Desaparecido Entre el 2 y el 3 de octubre Del 2003 Lo cual Ocasionó Un fallo Contra el estado Argentino Por parte de La corte interamericana De derechos humanos Y además Este pedido Del cual nos hablaba Verónica De habeas corpus Claro El cuerpo de Iván Todavía no apareció Ese es el habeas corpus Es que preguntarle Al estado Donde está Y que ha hecho Para buscarlo Ahora Verónica Que se podría contar Sobre estos años Aunque sea muy brevemente Sobre cuantos De los testigos Que hubo en el caso A su vez Sufrieron Extraños accidentes O muertes inesperadas En realidad Accidentes No hay constancia De que sean accidentes Son muertes violentas Estas muertes violentas Por lo que hubo Una enfermedad O de reticción Murieron En forma violenta Por algún ataque De alguna persona Alguna bala Servida O Golpes Que recibieron Por ejemplo Walter Maldicilla Que lo encontramos Como NN En el hospital regional A pesar que Ella tenía Una La protección De la corte Interamericana De derechos humanos Estaba En el En el La morgue Del hospital regional De Comodoro Como NN Luego Juan Pablo Cava Que recibió Un balazo En la calle Y en el hospital Días después En el hospital De Comodoro Faleció Dante Camaño Que El 23 de mayo Del año 2005 Era un River Boca Recibió Un balazo Y también Faleció Dante Perdón David Arges Que estaba Altaidía De Comodoro El 17 de enero Del año 2005 Recibió Una puñalada En el corazón Que también Faleció Gastón Vara Que es un Muchacho Que estaba Detenido El 2 de octubre Del 2003 Cuando fue citado A declarar Se acompañó El certificado De defunción Gajardo Que en realidad Gajardo Está protestido Por la corte Interamericana Que estaba Protestido No falleció No murió Él Pero sí Murió Un muchacho De Comodoro Que se llamaba Exactamente Igual que él Y bueno Son todas Esas personas Son esos Chicos Que tenían De alguna manera De relación Sabían Habían visto Iván El 2 de octubre Sabían El hostigamiento Permanente De la policía Estas personas Que cumplen Funciones En la policía Que tienen Esta relación De hostigamiento Permanente Con los chicos En la calle Y por esas muertes Que nosotras Pedimos Escribidamente A la justicia Que se investigue Relacionadas Con el caso Iván No fue denegado Siempre Estas peticiones Y Nos queda Saber Que día Fallecieron Pero no Concretamente Por qué Ni quién Con esos Sin intereses Verónica Tenemos un par De minutos No quiero Que cambiemos El mundo Pero Si quiero Consultarte De acuerdo A todo lo que Has investigado Y trabajado En este caso Que intuiciones Tenés De lo que Tiene que ocurrir Para que estas cosas No vuelvan a pasar En la Argentina Bueno Primero Asumir Cada uno De nosotros Desde los lugares En los que estamos Que no Podemos Tolerar No podemos Tolerar Que se mate A un chico Que desaparezca Una persona Sin que Digamos Y Permanejamos Con nuestras vidas Naturalmente Y normalmente Y además Reconocer En el poder Político La mayor Responsabilidad Porque La policía Es el brazo Armado Del poder Político En la policía La estructura Policial Le es funcional Al poder Político Y entonces Las modificaciones A la policía Esas violaciones Permanentes Y sistemáticas De la fuerza Policial No se van a Modificar En la medida Que el poder Político No asuma Su responsabilidad Y sepa Que desde Ahí De ese lugar Se van a Modificar No podemos Tolerar Que se mate A un chico Que desaparezca Una persona Sin que Permanecamos Con nuestras vidas Naturalmente Y normalmente Fuimos Fuimos hasta Plaza de Mayo Y allí Una madre Nora Cortiñas Leyó la lista De los desaparecidos En democracia Eduardo López Hernández Presente Andrés Núñez Presente Pedro Hugo Grandán Presente Adolfo Argentino Garrido Presente Raúl Baigorria Presente Paulo Cristian Guardati Presente Miguel Bruch Presente Héctor Gómez Presente Marita Verón Presente Andrea López Presente Fernanda Aguirre Presente Florencia Penachi Presente Otoño Uriarte Presente María Cash Presente Luciano Arruga Presente Y presente Los 30.000 Detenidos Desaparecidos Ahora Y siempre El poder político Que tiene que actuar La situación De los chicos Desaparecidos En democracia Pero ya volvemos Para seguir hablando Sobre La situación Actual De los casos De desaparición De jóvenes En la República Argentina Decimo Decimo Estudiá En el único Centro Oficial De idiomas De la Universidad De Buenos Aires Sede Central 25 de Mayo 221 Escribinos A idiomas Arroba Filo Punto Uva Punto Ar O visitad www.idiomas Arroba Filo Punto Uva Punto Ar Sede En Barrio Norte Belgrano Caballito Palermo Paternal Núñez Único Centro Oficial De Idiomas De la Universidad De Buenos Aires www.lavaca.org Nuestra red De noticias Información Para personas Así de simple El municipio de Morón Impulsa la creación De una policía local Eficiente Transparente Y cercana Acercate a firmar El petitorio En la UGC De tu barrio Plan Integral De Seguridad Democrática 5279-3414 Queremos nuestra policía municipal Municipio de Morón La vaca también nos da un periódico Todos los meses en tu kiosco MUMU El periódico de la vaca Decimú Decimú 7 y 24 en la Argentina Una hora menos En el oeste del país A los pibes no les importa nada Es que como querés que me vaya Algo habrá hecho Mejor Decimú Desprogramate Seguimos en Decimú El programa de la cooperativa De trabajo la vaca Que se puede escuchar siempre En triple W Lavaca Punto Org Y ahora estoy con María del Carmen Verdú Fundadora Inspiradora O una de las Inspiradoras De Correpi Que es la coordinadora Contra la represión Policial E institucional Me salió todo junto Pero que todos conocemos Como Correpi Que es su nombre Histórico Y que ha llevado adelante Tantos casos De gatillo fácil Chicos asesinados Y también chicos desaparecidos María del Carmen Hay una cosa que A esta altura de la historia Todavía uno se pregunta ¿Cómo puede ser que En plena democracia En pleno siglo XXI Estemos hablando De desaparición forzada De personas Estamos hablando De desaparición forzada De personas Y de fusilamientos Como los que conocemos Como casos de gatillo fácil Y de tortura sistemática En cárceles Comisarías Y otros lugares De detención Y de detenciones arbitrarias Secuestros Extorsiones Amenazas Aprietes Y también En el otro aspecto Represivo El de la represión Selectiva No estos casos Que señalábamos antes Que apuntan A la represión De carácter preventivo De control social De represión A manifestantes A militantes De 66 muertos Desde 1997 95 a la fecha En movilizaciones Manifestaciones U otro tipo De acciones populares En la calle 17 En estos últimos 9 años Solamente Por una razón elemental Porque la represión No es una necesidad Política Exclusivamente De los gobiernos Autoritarios La represión Es la única forma Que conoce Que ha inventado La clase dominante Para garantizar Su objetivo Que es perpetuarse En el poder Perpetuarse En la explotación Y no hay otra manera De convencer A la gente De que se deje explotar Si no es A través de la represión Que incluye también Como herramienta La fabricación De consenso Que es parte De la política Represiva Entonces Para decirlo simple La represión No es En ninguna De sus formas Una asignatura Pendiente Algo que los gobiernos Posteriores a 1983 O la democracia No han sabido O no han podido Resolver Es una necesidad Propia De cualquier gobierno Que administre Un estado Dividido en clases Y por lo tanto Como no es posible Cambiar la naturaleza De las cosas Lo que se puede hacer Es modificar En todo caso La forma en que vivimos Y está organizada Nuestra sociedad Nunca va a ser posible Imaginar una sociedad Con ricos y pobres Con oprimidos Y opresores Con explotadores Y explotados Donde no juegue La represión María del Germán ¿Cuántos son Los desaparecidos Que ustedes Han contabilizado O han registrado En los años De democracia? Vos sabés que nosotros Desde el 96 Empezamos a elaborar Este archivo De casos En el que tratamos De sistematizar Toda la información Disponible Que obtenemos A través de Todos los recursos A nuestro alcance Y muy especialmente A través de los informes Y del trabajo Que hacen Las organizaciones Hermanas Antirrepresivas El año pasado Dimos un paso Enorme Al lograr constituir El encuentro nacional Antirrepresivo Con 20 organizaciones De distintos lugares Del país Entonces cada una Chequea su zona Y nos permite Tener datos Que de otra manera Serían muy difíciles De acceder Y dentro de ese Conjunto De nombres Y de historias De personas Que han sido Asesinadas Por el aparato Represivo estatal En aplicación De esas políticas Represivas Bajo sus distintas Modalidades Un día Se nos ocurrió Contar Cuántas de ellas Correspondían A la modalidad De la desaparición Pensando en casos Históricos Que uno siempre Tiene Como paradigmáticos Como el de Miguel Brug O el de Andrés Núñez Y pasando Por todos los casos Más recientes Desde los Mucho más visibles Como Jorge Julio López O Luciano Arruga La infinidad De casos patagónicos No solamente Iván Torres También Luciano González El pibe de Corcovado O los casos De Entre Ríos Como Víctor Balbuena O los casos De Corrientes Como el Monchito Arce Y nos encontramos Con que Tenemos En total Registrados Con la utilización De esta metodología Casi 200 casos Son 195 A estar al archivo Que publicamos El año pasado En el mes de noviembre Este año De paso Pasamos el chivo Para la audiencia El 16 de noviembre Vamos a hacer En Plaza de Mayo La presentación Del informe Con el acto clásico De Correpi En Plaza de Mayo Este año Con una característica Que es que El segmento De represión selectiva Es decir La persecución Y la represión A trabajadores organizados Va a estar protagonizado Por los propios compañeros De las distintas Comisiones internas Cuerpos de delegados Etcétera Que van a A armar ellos mismos Ese segmento Y nosotros Vamos a armar El de represión preventiva La represión No es En ninguna De sus formas Una Asignatura pendiente Algo que los gobiernos Posteriores a 1983 O la democracia No han sabido O no han podido Resolver Es una necesidad Propia De cualquier gobierno Que administre Un estado Dividido en clases ¿Qué valor tiene La familia Cuando interviene En estos casos? Porque parecería ser Que muchos de los casos Que mencionamos Se hacen en hecho Más visibles También puede ser Por una visibilidad Que la familia Logra darles Y en otros casos A lo mejor No nos enteramos Por el miedo Que tienen las otras familias A participar O a dar la cara Que justamente El objetivo De esa represión preventiva Que es la que se descarga En forma aparentemente Indiscriminada Sobre el conjunto De la población Pero que si uno Mira más atentamente Advierte Que hay una selectividad De clase La víctima Del gatillo fácil De la desaparición De la tortura Es un joven Pobre Pobre En el 99% De los casos Y en la mínima proporción Que encontrás Algún pibe De sectores medios O medios altos Era un chico Que estaba en el lugar Con la pinta O con la actitud Equivocada Ese objetivo De control social Precisamente Se consagra Se consuma Cuando Afecta A la propia familia A los vecinos A los amigos Que se callan la boca Que dicen No se puede hacer nada Contra la policía Contra la gendarmería La prefectura El servicio penitenciario Que voy a ir a reclamar Si mi hijo Estaba preso Y lo mataron En la tortura O mi hijo Había robado Y le metieron Siete tiros En la espalda Por eso es que Nuestro objetivo Es promover Esa conciencia Que rompe Con ese determinismo Del control social Efectivo Y por eso Nuestra convocatoria O nuestro planteo A los familiares De las víctimas De la represión policial No es Vengan Que nosotros Los vamos a ayudar Lo que nosotros Les planteamos Es Vengan Y súmense Como militantes A una organización Que está compuesta Por afectados Y por no afectados Pero que en su enorme mayoría Nuestros compañeros Son familiares De víctimas De la represión policial Y que En lugar de asumir Un lugar De objeto De víctima De simple Manifestante De una situación De dolor Troca O convierte Ese dolor En conciencia Y en necesidad De lucha Y sale a ponerse En el puesto Número uno De la pelea Salir de la victimización Moverse No resignarse Es de lo que nos habla Marida del Carmen Verdú De Correpi Y esta es la voz De María Millacura La mamá De Iván Torres Con un megáfono En plena calle Yo te digo que no voy a parar Hasta llevarte a cadena perpetua Nunca voy a parar A usted juece Acuérdense De mis palabras Manga de delincuente Manga de sinvergüenza Cómplice De la muerte Y la detención Y Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo Línea fundadora Nos explica ahora Dónde observa El origen De que hoy en día Sigamos hablando De la desaparición De personas En ese momento De estos años De democracia Quedó En los recovecos De nuestro país De nuestros rincones Quedaron Estos restos De lo que Fue El accionar De la dictadura Cívico-militar-religiosa A través De tantos años De impunidad Entonces Hay todavía Este Algunos agentes De De ese mecanismo Que son los que Siguen Recibiendo órdenes Porque La desaparición Forzada De personas No se realiza Desde un civil Cualquiera De un particular Siempre tiene que Ver alguna gente Del Estado Pagado por el Estado Manejado por el Estado Y entonces Con tantos años De impunidad Todavía cuesta Mucho Terminar Con esa impunidad Y tener La seguridad Para que no se vuelvan A repetir Esos casos Volvemos En dos minutos Para tratar de pensar Estos temas Hacia el futuro En internet Saber es compartir www.lavaca.org Información libre El sindicato De los trabajadores De las telecomunicaciones Pluralista Democrático Y combativo Nuestra página web www.foetra B.sas.org Si sos telefónico Sos de Foetra Mundo de encuentro Nuestro bar Nuestra feria Nuestro escenario Cosas ricas Para alimentarnos El cuerpo Y el alma Estamos en Hipólito y Rigoyo En 1440 Ciudad de Buenos Aires Amplifica tus sueños Una relación violenta Con tu pareja Afecta tu vida Tu integridad física Psicológica Sexual Y económica Si te pasa No sientas vergüenza En contarlo No es tu culpa Pedí ayuda Centro Municipal Para Mujeres En situación De violencia conyugal 0800 345 68 537 Municipio de Morón La esquina Mitos y conocimientos Suena en tu radio En www.lavaca.org La esquina Donde el hip hop Se debate Se cuestiona Y se construye Decimo www.lavaca.org Propongo escuchar Una maravilla sonora Está a cargo De Cecilia Payés Maravilla sonora De naturaleza Guerrera Gilberto Gil Gil comenzó su carrera Como músico De Bossa Nova E inmediatamente Compuso canciones Que reflejaban Una preocupación Por la realidad Y las injusticias Que ocurrían En su país Brasil Bajo la dictadura militar En 1969 Gil es detenido Y encarcelado A su regreso Del exilio Tres años después De vivir en Londres Su interés Por la música Le lleva a hurgar En las raíces africanas Y en el reggae caribeño Con este espíritu Graba una versión En portugués De No Woman No Cry Legendario tema Del músico jamaiquino Bob Marley Y en 1992 Edita Kayan Gandaya Un disco completo Con versiones de temas De nuestro admirado Bob Marley Don't worry About a thing Cause every little thing Is gonna be alright So don't worry About a thing Every little thing Is gonna be alright Rised up this morning Smiled with a rising sun Three little birds Pitched by my doorstep Singing sweet songs Of melodies pure and true Saying This is my message to you Estamos escuchando Tres pajaritos Canción que integra El disco homenajes De estos dos genios musicales Bob Marley Y Gilberto Gil So don't worry About a thing Cause every little thing Is gonna be alright So don't worry About a thing Cause every little thing Is gonna be alright Ride up this morning Smile with the rising sun Three little birds Pitch by my doorstep Singing sweet song Of melodies pure and true Saying this is my message to you Oh 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 Acabamos de escuchar a Cecilia Pallés y su maravilla sonora. Seguimos en Decimú y ahora estamos en contacto con Washington a través de internet, de Skype, donde Gastón Chilier está participando en una conferencia y se hizo un rato para conversar sobre lo siguiente. Gastón, ¿por qué estamos en plena democracia y seguimos hablando de desaparición de personas? Creo que tanto los casos de desaparición de personas como otros fenómenos de violencia institucional, como torturas, ejecuciones, tienen que ver con que las reformas de las fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática y tampoco de la post-transición. También hay una deuda sobre políticas de seguridad acordes al sistema democrático. Recién se está discutiendo ahora, a partir de la creación del ministerio, un paradigma de seguridad diferente al paradigma del manodurismo. Entonces, me parece que nunca las instituciones ni las clases políticas se ocuparon de reformar fuerzas de seguridad y policías que han crecido durante el siglo XX y se han formado con normas propias autoritarias, que son verticalistas, militaristas, y una cultura también propia de organizaciones policiales que estaban encuadradas y al mando de dictaduras militares, y particularmente la última. Entonces, esas prácticas y esa concepción de las policías de ver a ciudadanos, en aquel momento era el ciudadano, o sea, el enemigo era el enemigo ideológico, el comunista, ahora el enemigo es el pibe joven, morocho, marginal, de los barrios suburbanos. Entonces, eso me parece que explica, en un punto que sigue habiendo desapariciones, que hay que aclararnos, son, digamos, la misma práctica sistemática y masiva de la dictadura, pero que son prácticas policiales que son propias de fuerzas de seguridad que no han sido reformadas. Las reformas de las fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática. Estamos conversando con Gastón Chilier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, que además forma parte del Acuerdo para la Seguridad Democrática. El CELS además ha editado su informe sobre derechos humanos en la Argentina, el informe 2012, que describe cantidad de estas situaciones y cuestiona el modelo delegativo, que significa esto, la traducción es, que la policía se gobierne por sí misma. Gastón, te pregunto, de acuerdo a tus hipótesis, tus trabajos, tus investigaciones, tus intuiciones, ¿qué es lo que habría que hacer para que esta bomba de tiempo, que representa institucionalmente la policía, deje de ser un problema? Me parece que es necesario un amplio consenso político, social, académico y de todos los actores sociales de la sociedad, en el sentido de que es necesario una política de seguridad democrática diferente a la demagogia punitiva, a esta demagogia que promete ante cualquier recrudecimiento, ante cualquier delito, o ante una demanda legítima de inseguridad, solo promete endurecer el sistema penal como única solución, endurecer el sistema penal y darle mayor facultad justamente a estas policías. Y este consenso debería inspirar políticas democráticas, digamos, o sea, con gobiernos civiles en el sentido de que los controles de las políticas sean de los civiles, fuerzas de seguridad depuradas y que realmente sean democráticas y estén consustanciados con valores democráticos, políticas de seguridad en las cuales la única política no sea la herramienta, la única herramienta no sea las fuerzas de seguridad sino que haya otras, y eso de alguna manera intentó, y todavía intenta, digamos, hacer el acuerdo de seguridad democrática, digamos, el tema es que justamente en Argentina estas políticas de Estado cuestan, llevan su tiempo, creo que una de las últimas grandes políticas de Estado en este sentido fue la división entre seguridad y defensa, y la previsión legal de que los militares se intervengan en cuestiones de seguridad anterior. Me parece que ese fue un gran acuerdo político y una gran política pública que todavía se mantiene a día de hoy. Me parece que esa política pública necesita ser actualizada y debería haber un gran acuerdo en el sentido de que al mismo tiempo que se mantenga la prohibición de que intervengan militares, ahora que se cree la necesidad de que tenga que haber policías acordes a la democracia y que tenga que haber políticas de seguridad también inspiradas en principios democráticos y no en principios, digamos, autoritarios. Perfecto, Bastón, pero eso es tan evidente, parece tan evidente y tan sencillo de comprender que la pregunta es, ¿por qué no se logra? ¿Y en qué consistiría, en términos concretos, eso que ustedes mencionan cuestionando un sistema delegativo? Delegativo en el sentido de que la policía, se delega en la policía que ellos mismos se autogobiernen. Habría que romper esto, pero ¿con qué medidas prácticas te parece que eso se podría lograr? Bueno, a ver, nuestro último informe anual analiza justamente estos distintos modelos de seguridad y medidas prácticas. Algunas ha llevado adelante el Ministerio de Seguridad, pero cuestiones concretas como, por ejemplo, sacarle poder a la policía federal, sacarle la elaboración de los documentos, los adicionales, sacarle como poder político el poder de recaudación, pero me parece que esas medidas que nosotros aplaudimos en su momento, claramente atrás necesitaban medidas mucho más estructurales en el sentido de unas leyes normativas que reemplacen, por ejemplo, la ley que regula la policía federal. La ley orgánica de la policía federal es del año 58, un gobierno autoritario, la ley de personal de la policía federal es del año 77 de la última dictadura americana. Se necesita también amoldar y generar un marco normativo que regulen estas fuerzas de seguridad absolutamente diferente porque se siguen regulando con normas de estados antidemocráticos o de gobiernos antidemocráticos. Después se necesitan cambios culturales a nivel de la política, tiene que terminar de apropiarse la seguridad como algo propio, y no insistir en el modelo delegativo que, por ejemplo, es el modelo en el cual en el día de nuestros días se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires. Es un nuevo proyecto que restringe las escarcelaciones y le da más poder a la policía. Tiene que haber también, me parece, un consenso social, pero también una demanda social de las víctimas de este modelo actual. Y en ese sentido me parece que hace falta todavía que, así como en su momento se generan demandas por temas relacionados o consensos por temas relacionados de los juicios de lesa humanidad, empiecen a generarse demandas y movilizaciones, demandas políticas y sociales de parte de los sectores que más sufren este tipo de violencia. O sea, me parece que se necesitan acuerdos políticos, se necesitan reformas normativas, se necesitan demandas sociales para producir un cambio que no es solo normativo, por supuesto, es un cambio de política, un cambio de cultura, y de alguna manera poner límites y ponerse límites a estas situaciones de violencia al Estado que a poco de cumplir 30 años de democracia, son 30 años de vigencia de un sistema democrático, no se deberían tolerar más, pero el núcleo duro digamos que es mantenemos las mismas fuerzas de seguridad y las mismas policías que actuaron en la última dictadura militar, eso es lo que hay que terminar de desentrañar. Actores políticos, demandas sociales, movilización y abandonar o romper ese sistema por el cual la policía se gobierna a sí misma. Son algunas de las propuestas para que se hagan verdad, dos palabras, nunca más. www.lavaca.org Decimu www.lavaca.org